Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias para Todos. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos para usted en este miércoles 21 de septiembre del 2016. El gobierno debe responder a una ciudadanía más informada y participativa, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Las procuradurías de la Ciudad de México y el Estado de México coadyuvarán en investigación sobre Español asesinada. Fortalecen trabajos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Ayuntamiento de Coacalco. Vicente Fernández pide votar por Hillary Clinton y le compone un corrido. Iniciamos Noticias para Todos. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos a través de TVMex Noticias para Todos. La invitación para que estemos en contacto a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla vía facebook.com diagonal carlosgómezcamacho y a través de twitter arroba carlosgómeztv. Damos inicio con información. Bueno, coadyuvarán las procuradurías de la Ciudad de México y del Estado de México para esclarecer el asesinato de la mujer española que fue asesinada hace unos días. María Villar Galás, de entre 35 y 40 años de edad, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, murió por asfixia mecánica por sofocación entre 18 y 22 horas antes de ser localizada a sus restos. Y esto ocurrió en un lugar distinto al paraje de Santiago Tianguistengo, donde estalló el cadáver el pasado 15 de septiembre. Se reveló que en el momento de ser hallada, la española tenía una bolsa de plástico en la cabeza, lo que pudo causarle la asfixia, además de que fue maniatada con cadenas sin que se registraran golpes ni tampoco disparos de arma de fuego. Y en la ciudad de Toluca, el presidente municipal de Coacalco, Erwin Javier Castelán Enriquez, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, el maestro Baruch Delgado Carvajal, se reunieron para fortalecer los trabajos a favor de la difusión y promoción de los derechos humanos entre los coacalquenses. Muy reconocido por estar esta mañana aquí y sobre todo por los trabajos que vamos a realizar en beneficio de los niños y los jóvenes de Coacalco. El día pasado, el presidente municipal de Tultitlán, Jorge Adán Barrón Elizalde, habló acerca de la estrategia en materia de seguridad que se ha implementado dentro de la demarcación. Mediadamente que nos dieron la indicación, empezamos ya la coordinación, que ya la veníamos manejando, pero la diferencia es de que ahorita se refuerza con 10 sectores, 10 cuadrantes que estamos realizando en todo el municipio, donde ya de manera permanente tenemos lo que es el ejército, la marina, la ministerial, la policía municipal, los federales también trabajando conjuntamente para brindar una mayor seguridad hacia la población. Les quiero mostrar cómo va a quedar su preparatoria. Aquí va a estar la biblioteca, aquí van a estar los laboratorios. Yo estudié en la Ciudad de México. Mi mamá se quedaba preocupada. No había escuelas, no había ese tipo de infraestructura como la que ustedes van a tener. Y lo que la educación hizo para conmigo, quiero que lo haga ahora para con ustedes. Estamos haciendo escuelas para que estén más cerca de su casa. Por la gente que vive aquí, miren, merecen tener una escuela digna. La educación es muy importante porque transforma la vida de las personas. En información nacional, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó en la conferencia de la Asamblea General de la ONU, donde expuso la posición de México acerca de varios temas. Uno de ellos fue la Agenda 2030, que consideró un acuerdo histórico para la humanidad en favor de la inclusión social, la prosperidad compartida, la protección ambiental, el respeto a los derechos humanos y la paz universal, proyectado en 17 objetivos y 169 metas. Y el dólar alcanzó un máximo de 20 pesos en algunas ventas de cambio. Quiero decir que el dólar liberó y finalizó esta jornada con un avance de 14 centavos respecto a la víspera, al venderse en un máximo de 20 pesos con 27 centavos, mientras que se vendió en un mínimo también de 19,8 centavos en bancos de la Ciudad de México. En línea con lo esperado por los mercados, incluidos el cambiario, la Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambio la tasa de interés del fondeo en su reciente reunión. El Banco de México fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagadera en la República Mexicana en 19.83 pesos por dólar. Y bueno, en algunos bancos se vendió en un máximo de 20 pesos con 27 centavos. El dólar alcanza el récord histórico. Y en información internacional, el cantante mexicano Vicente Fernández compuso una canción para la candidata a la presidencia de la República de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que invita a los latinos que residen en Estados Unidos a votar para que la demócrata llegue a la presidencia. En un video publicado a través de YouTube, el cantautor hace mención al candidato republicano Donald Trump, quien en repetidas ocasiones ha hecho comentarios racistas en contra de los mexicanos y contrasta que de llegar a la presidencia, Hillary Clinton velará por los derechos de los latinos. Aquí dejamos un fragmento de este corrido que le compuso don Vicente Fernández a la candidata demócrata. Así estamos llegando al final de este espacio de noticias. Como siempre agradecemos su confianza y preferencia. La invitación para que nos sigan Radio Mex Noticias de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en www.radiomex.com.mx e invitarnos para que de like y comparta a este video. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Nos vemos el día de mañana con más noticias para todos.